y bien amigos de su canal el salvador en el campo que bueno que nos acompañen muchas gracias de verdad de verdad a veces quizás perdónenme que no les agradezca pero de verdad de que ustedes hacen posible y nos da mucho gusto el poder hacer estos vídeos estar ahí investigando un poquito para darles la mejor información posible y también agradecerles cuando comentan que eso también nos enriquece muchísimo a veces hasta nos sorprendemos de lo mucho que aprendemos sobre todo de ustedes verdad y si les podemos aportar un poquito pues qué bien nos sentimos por eso estamos desde la ganadería gs de don giovanni sorto a quien le agradecemos la confianza de que por medio de este canal pueda salir lo que él tiene y también disponible para todos ustedes como para decirlo en términos generales el maneja no son las únicas pero generalmente son tres tipos de razas las que tienen su mayoría y las tiene disponibles para ustedes verdad que quieran alguno de estos ejemplares las tres razas son bueno la guir maneja la línea guir también maneja brahman muchos nos han preguntado por el brahman americano pues giovanni tiene y por supuesto del guirolando del cual él también tiene incluso esto no sé si para venta pero si también hemos notado que tiene guirolando plus y tiene otras no para vender pero también posee melores que son razas de carne y otra verdad pero las que están disponibles a muy bien el gusera también ahí se me vino me hizo clic el cerebro pero las que tiene disponible para ustedes son guir brahman y guirolando así es que ahí pueden preguntar para los que les gusta que digamos la ubicación queda en anamoros más detalles ustedes se pueden contactar con nosotros y nosotros les hacemos el enlace con don giovanni sorto para los que preguntan precios pues todo esto varía el guir generalmente tiene un precio más elevado algunos ganaderos nos han dicho que por todo lo que implica el poder tener una raza aquí y lo y para lo bueno que puede servir para mejorar un acto pues y todo lo que implica alimento medicina manejar la genética y si lo traen de otros lados pues ahí me dicen mire por lo menos dígale a los clientes que no piensen que van a encontrar algo puro 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 guir que de dos mil dólares verdad tenemos que ir pensando en algo más incluso por ahí por ahí alguien me dijo que tenía una vaquita guir pura oigan no se vayan a asustar yo les voy a decir de 10 mil dólares incluso toro de 15 mil y en algunas ferias ganaderas hemos llegado a encontrar toros de hasta 20 mil 30 mil que son números con los que yo ya no puedo ya no me da el cerebro para pensar que un animalito de estos va a valer eso pero la verdad que así es y he visto cómo vuelan los dólares de un lado a otro en ese sentido porque el que sabe sabe verdad dicho esto no estoy diciendo los precios de estos ejemplares de los que tiene don giovanni preferimos que con él directamente pregunten son diferentes precios ya sea gear brahman o girolando pero si les podemos decir a los que deseen por ejemplo algunas bondades de estos animales me acompaña álex teníamos días de no escuchar la voz de álex pero siempre está siempre existe está vivo vamos a saludar primero álex cómo estás muy bien ricardo aquí pues contento de estar nuevamente en el canal y un saludo para la comunidad del salvador en el campo que está pendiente y con con los comentarios ahí preguntando las dudas que tiene muy bien ahí álex de hecho está pendiente y me está recordando de cuando salen ahí los los comentarios ya que álex los lee eso tenganlo en cuenta y bien álex ahí ya que te has documentado vamos a hablar un poquito de las razas que tiene don giovanni nos podría decir la información que es recopilado ya hemos hablado de la raza guir sus orígenes hoy no vamos a hablar de eso la idea es que produce o cuál es el propósito de la raza guir nos puedes platicar si ricardo el ganado guir se presenta como una alternativa para mejorar la producción de leche en climas cálidos y también se caracteriza por su rusticidad la resistencia y la adaptabilidad que tiene al clima tropical como lo es el salvador son frecuentes los cruces con razas europeas tal como el hollstein pardo suizo o el bronce para producir más leche en áreas y como calientes como el salvador que se caracteriza por por ser un clima que no 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 les facilita a las razas europeas entonces al al cruzarlas con el guir pues se hacen más adaptables la raza muy bien y aquí vamos a aclarar de que algunos nos dicen yo he escuchado que el guir no es lechero porque le dicen guir lechero es por los cruces que se mencionan que puede ser su mejor su productividad al cruzarlas con estas otras razas y que en brasil han mejorado para que pueda la genética para que pueda producir leche a parte de su resistencia que es la más grande bondad que se ha buscado ahora pasemos al barramán americano ya su nombre dice donde se originan pero más o menos para hablar de las bondades o propósito de esta raza en específica alex la información que es recopilado que es lo que nos menciona si fije que el brahman es una de las razas que más me gusta por su corpulencia y es ideal para la producción de carne en países como el de nosotros con condiciones tropicales pues áridas que no se da mucho para el para los ganados que son de este tipo y es utilizado como una opción válida para la producción de leche también así que podríamos denominarlo doble propósito y al cruzarlo con con ciertas razas especializadas muy bien entonces muy bueno para el cruce ya tiene la bondad de que de carne pero también si la cruzamos con un animal lechero pues ahí tenemos ya logrando el doble propósito que es como ahí se mencionaba y como ya habrán visto en las imágenes acá en este vídeo también don giovanni posee el girolando que porque no es media sangre porque no es 50 y 50 no es mitad guirn y mitad holstein sino que más o menos se divide en 5 octavos guir perdón 5 octavos holstein predomina el hosting 3 octavos guir por eso no es media sangre sino que pero si es una raza sintética el girolando y como siempre álex que nos puedes decir acerca del propósito de esta raza girolando pues deberíamos estar muy agradecidos con los brasileños por siempre tener el pie en el acelerador en cuestiones de los cruzamientos con de las razas de ganado en este caso del girolando pues se produce gracias al cruzamiento de hembras puras holstein con machos puro guir lechero lo que quiere decir adaptabilidad y producción de leche en condiciones como el salvador como las que tienen salvador y muchos que nos ven en honduras nicaragua colombia incluso saludos méxico los climas se parecen entonces ahí tenemos las bondades de este ganado les agradecemos que nos hayan visto también nos pueden buscar en facebook tiktok ahí estamos y seguimos en contacto queremos ver ahí sus comentarios siempre nos despedimos de ustedes ricardo y álex moreno de su canal el salvador en el campo hasta la próxima y